Llegamos hasta la compañía Postagaona en la ciudad de Itá, para mostrarte el trabajo que vienen realizando en una finca de este punto del departamento central, que viene apostando por la diversificación. Queremos mostrarte un poco cuáles son los rubros de invierno con los que vienen trabajando, y también aquellos que no lo son, cuáles son las estrategias que van a utilizar para estos periodos de baja temperatura. Así que compartimos parte del trabajo de estos pequeños productores de Postagaona. Y en este momento es la lechuga, lo que estamos cultivando, y el brócoli, y cebollita, y todo eso verdeo, lo que estamos cultivando ahora. Ahora ya está, ponerle que en dos meses por ahí ya, el tomate ya podemos cultivar ya. Primero tener que bajar por el suelo, el suelo ponerle, nosotros ponemos la gallinaza, ahora le ponemos cáscara de coco, y ahí recién plantamos encima de eso, produce más fruto, eso es lo que hace. Si no lo hace ese procedimiento, cuando trasplantarlo ya le agarra enfermedad y eso. Como el tipo del niño, como la criatura, hay que alimentarlo de chico para que te dé fruto cuando sea grande. Cada planta de tomate, depende de cómo lo alimentas, si lo alimentas bien hasta 6, 7 kilos, cada planta te da. Ahora está en esta etapa de florecimiento, está floreciendo recién, y ahora después tres meses, ponerle ya no tres meses, dos meses por ahí ya podemos cultivar. El brócoli se siembra más en el invierno, porque en el verano cuesta más, cuesta más. Y preparar la tierra, ponerle en marzo y la semilla a echar a mediados de febrero y eso, para trasplantar en marzo. Ahí ya se adapta más con el clima ya, hace un poco más frío, no hace tanto calor. Pero todo es por el sembrar en invierno, ponerle que acá tenemos 2.000 por ahí, dos mil plantas por ahí. Tenemos, todo depende del tiempo, a veces hace demasiado frío, hace y no nos crece, nos crece y si hace un poco calor ya empieza a florecer. Su flor lo que hay que cuidarle y nosotros ponemos a dos meses y medio, a tres meses y tal. Y nosotros acá, para el brócoli, solamente probamos la tierra con el tractor y plantamos nomás, después de 15 a 22 días le abonamos. Con la mayoría nosotros le ponemos gallinaza nomás al brócoli. Ahí ya, uno o dos veces le abonamos y ya puedes cultivar ya. Este sí requiere fumigación, porque como se ve el brócoli, parece que produce luego la enfermedad. Los bichos y eso, bichos es lo que, gusanos y eso es lo que le afecta más y fumigar tres o así, te da cuatro veces. Ahí es lo que vas a tener buena calidad. Casi dos hectáreas por ahí tenemos de lechuga. Cuando está lista la lechuga por día, a veces 100 docenas, 150 docenas, a veces menos. Bueno, primero probamos el tablón, le ponemos acá la agrícola para la lechuga y fumigamos el suelo. Después replantamos, después replantamos y después de ocho a ocho días ya abonamos ya. Abonamos ya con la gallinaza y un poco de cacara de coco. Ahí la cacara de coco le ayuda a mantener la humedad y ahí producemos. El desafío es que día a día tener que aprender de la lechuga y la cebollita, cómo tratarlo. Nosotros al menos ya al mirarlo ya sabemos qué le falta, qué le puede hacer. Y cada día estamos experimentando también para ver si resulta ya, seguimos eso. Acá nosotros de por sí lo aprendemos y vienen también para que nos ayude también. No, nosotros no aprendemos solo, solo, sino vienen también de otra parte que nos ayude. Los ingenieros y eso vienen a mostrar qué se puede hacer, hacemos, resulta también. Y para este año nosotros lo que, cantidad lo que estamos queriendo hacer, digamos. Cantidad lo que, eso es lo que nuestro proyecto ahora, cantidad, cantidad. Todo el año más cantidad. ¿Calidad ya hay? Calidad ya hay. Calidad ya sabemos ya cómo hacerlo. Cantidad lo que falta. Falta hacerle más, a los pequeños productores, ayudar, ayuda a lo que le falta. Y el precio del mercado a veces está a 10 mil, a veces al otro día ya está a 2 mil. Y eso es lo que afecta, no mantiene un precio. Mencionaba también que apostar a la diversificación es una de las mejores estrategias para los pequeños productores que buscan generar rentabilidad durante todo el año sin descuidar la calidad de los productos. Nosotros informamos desde la ciudad de Itá para el canal de la producción.